El proyecto es generar impacto social, en este caso nuestro proyecto se trata de que nosotros didácticamente les demos a los niños como bases para estudiar y que no les aburra a ellos. Los estudiantes del Poli vienen aquí, comparten dos horas con ellos enseñándoles inglés, pero más allá de inglés les están brindando un poco de cariño, amor a estas personas que lo necesitan. Es muy interesante y muy enriquecedor que los chicos del Politécnico Arangolombiano vengan a barrios como el Juan XXIII, donde pueden conocer realidades que van a enriquecer su crecimiento profesional, personal. La actividad de hoy estuvo muy chévere porque nos pintaron la cara, nos dieron dulces y aprendí mucho y a mí en el colegio, en las clases de inglés me va muy bien. Para mí es importante que reciban este espacio porque ahí manejamos el tema de inglés, pero también le sumamos valores, estamos pendientes de ellos, que ellos no estén en la calle, estén ocupados. Es muy importante para ustedes venir porque pueden hacer una gran diferencia. Decidí que venir y disfrutar la experiencia aquí con los niños y creo que este tipo de proyecto es muy, muy importante. ¡Gracias!